Habríamos visto el tema de metabolismo Habríamos visto los dos procesos tanto de la parte catabolica como de la parte anabólica Entonces hoy lo que vamos a hacer es presumir ambos procesos con directamente las palabras claves Entonces, cuando se está hablando de catabolismo ¿De qué se está hablando? Ha visto que se está hablando de degradar que se está hablando de descomponer Cuando se está hablando de anabolismo Ha visto que se está hablando de degradar que se está hablando de descomponer Entonces, el ideal es que tengamos en cuenta la siguiente reflexión para mirar las partes importantes de cada proceso ¿Listo? Entonces, esa dice así Espero les guste el ritmo Es de ustedes ¿Listo? Dice así Metabolizando Apenas sentimos procesos vivimos como tal Y esto es funcional Y transformaría Seguro energía En el cuerpo Así se va a formar Esta es mi forma De aprenderlo Hoy Metabolismo Aquí voy Hay un actual Muy especial En dos procesos Se puede clasificar Y este actual Tan especial Donde si quieres Lo miramos Y lo voy memorizando Es catabolizando Oh, oh Es catabolizando Oh, oh Es catabolizando Yo sé que transforma La sustancia O la descompone La abundancia Esta ruta Tiene un son Que se degrana Aquí estará Tu moris y pilluelo Hasta el ciclo de crepe Si yo quiero Aquí se forma ATP No es un señuelo Hay un actual Muy especial En dos procesos Se puede clasificar Y este actual Tan especial Donde si quieres Lo miramos Y lo voy memorizando Es catabolizando Oh, oh Es catabolizando Oh, oh Es catabolizando Es catabolizando Oh, oh Anabolizando Crucial, crucial Esto me parece genial Tú tienes un sueldo Para el funcionamiento normal Sintetizas sustancias De carácter esencial Es todo un proceso celular Aquí la sustancia Se va fabricando Se reduce Mientras se va formando Y con su vez Se va energizando Metabolizando Metabolizando Oh, oh Oh, oh Metabolizando Oh, oh Metabolizando Metabolizando Oh, oh Metabolizando No te sorprendas escuchando a Fucaytacho Gozando en el estudio Con todos los muchachos Fucaytacho Bebé En el triunfo Es metabolizando Oh, oh Metabolizando ¿Qué tal? ¡Bien! 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 ¡Bien!